Música Aprendices de las diferentes regionales del SENA que quieren aprender como se hace edición de audio de una forma práctica utilizando la herramienta de edición que nos ofrece Adobe Audition Bienvenidos a este cuarto tutorial en el que vamos a conocer los efectos de masterización que le podemos aplicar a nuestra grabación Mi nombre es Johnny Nieto Rojas y durante los próximos 6 minutos les voy a acompañar en este tutorial Para esto nos venimos a efectos donde vamos a trabajar con filtro y ecualización El filtro y la ecualización que Adobe Audition nos ofrece va de 10 bandas hasta 30 bandas Aunque la ecualización de 30 bandas nos ofrece una mejor experiencia más detallada de las frecuencias que se manejan en el audio Que van desde los 40 Hz, 50 Hz, 160, 1 kHz, 1.25 kHz hasta los 25 kHz Modificarlos permitirá obtener un mejor resultado en nuestra voz Sin embargo, les dije en el primer tutorial De este lado hacia acá se manejan lo que son los graves, los agudos, bajos Aquí en el centro los medios y en la orilla los brillos Ese concepto es el que se maneja en cada una de las consolas de audio y en los audios para la ecualización Teniendo claro esto nosotros podemos sacarle el mayor provecho Si son muy profesionales en el tema de ecualización les recomiendo que aprovechen al máximo todas las ventajas que Adobe Audition ofrece Si por el contrario están iniciando les recomiendo que se centren en el ecualizador de 10 bandas Que nos ofrece algunas configuraciones predeterminadas Esta predeterminada es plana la ecualización Un evento que premie el... Pero si yo quiero aumentarle los bajos lo que hago simplemente es modificar Un evento que premie el talento de los grandes Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Si yo lo que quiero por el contrario es resaltar la voz Simplemente dejo esto en la posición en la que estaba Le vamos a dar predeterminado Y empiezo a subir desde 500 hasta 1 kilohertz 2 kilohertz Y 250 Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Si yo por el contrario lo que quiero es aumentar los brillos porque la voz está muy opaca Lo que hago es venirme Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Si yo no tengo ni idea de cómo se utiliza esto Lo más aconsejable es pasearnos sobre las diferentes configuraciones predeterminadas que Adobe Audition tiene Donde nos ofrece presencia musical Y presencia musical lo que hace es que resalta los medios que aumentan la voz Un evento que premie el talento de los grandes Si por el contrario yo lo que quiero es un corte alto simple Que me mantenga los bajos y los medios en una posición Pero que empiece a disminuir los brillos considerablemente Esto cuando la persona pronuncia la S muy profundamente Un evento que premie el talento de los grandes Esta sería la mejor ecualización Si lo que queremos es presencia vocal Adobe Audition ya ha estudiado todo eso Y nos permite a nosotros esta posibilidad Elevación de bajo simple Miren que cuando le damos elevación de bajo simple Las perillas que corresponden a las frecuencias que aumentan los bajos Se elevan Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Le voy a dar aceptar y la dejo de esa forma Control S Son muchas las herramientas que Adobe Audition nos ofrece para poder masterizar la voz La otra herramienta que le vamos a aplicar es en efectos En reverberación Reverberación de estudio Y en reverberación de estudio vamos a escuchar como sonaría nuestra voz Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Lo que necesitamos es que quede con Con poco ganancia de eco Sin embargo aquí nos ofrecen muchas opciones Cuartos en Achord Film Festival Si yo quiero puedo pasearme entre cada una de ellas Cuartos en Achord Film Festival Dependiendo de lo que yo quiera lograr es el efecto que le voy a dar a la voz Voy a darle este efecto de ecualización Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Me colocó un eco pero no me lo colocó tan pronunciado Es un eco muy leve que cuando yo le coloque la cortina musical Se puede fácilmente disfrazar De esta forma Les conté los efectos que podemos aplicar A la hora de ecualizar nuestras voces Sin embargo en este tutorial Vamos a hacer algo Vamos a crear un nuevo archivo de audio Para eso nos venimos a esta opción Nuevo archivo de audio O si no desde archivo Nuevo y seleccionamos archivo de audio De la misma forma Le damos su nombre en este caso lo vamos a dejar vacío Y vamos a aprender la herramienta Que nos va a solucionar la vida A la hora de eliminar esos silencios molestos Por ejemplo Estamos haciendo una pequeña prueba Se supone que esto tiene que funcionar Porque si no funciona Estaríamos equivocados Y no sabríamos como sería el correcto funcionamiento De esta maravillosa herramienta De la casa creadora de softwares Adobe Que se llama Adobe Audition A propósito grabé este pedazo Con esas pausas Porque lo que necesito Es mostrarles a ustedes Cómo se eliminan de forma automática Repasemos lo que he visto hasta el momento Reducción de ruido Efectos Reducción de ruido Restauración Reducción de ruido Capturar impresión Luego seleccionar toda la fila Y aplicar Después aumentamos el volumen Nos venimos Bueno Solo vamos a aumentar volumen Y nos venimos a efectos En efectos Hay una opción Que se llama Diagnóstico Diagnóstico Tiene a su vez Un submenú Que se llama Eliminar silencio Yo lo que hago es Darle clic en eliminar silencio Y me vengo aquí Le digo explorar Adobe Audition Lo que hace es explorar Y decirme En estos lugares Usted tiene silencio Que desea hacer Yo le digo Elimínelos todos Y esto es lo que pasa Por ejemplo Estamos haciendo una pequeña prueba Se supone que esto Tiene que funcionar Porque si no funciona Estaríamos equivocados Y no sabríamos Cómo sería el correcto funcionamiento De esta maravillosa herramienta De la casa creadora De softwares Adobe Que se llama Adobe Audition De esta manera finalizo Este tutorial Y les invito Para que sigan conectados Además a visitar Mi canal Johnny Nieto Rojas En Youtube Donde pueden encontrar Diferentes videos Sobre cómo crear Un spot de forma Más profesional Cómo configurar El software Adobe Audition En la versión 3.0 Si tienen experiencia Trabajando esa versión Ejercicios de física Videos que hemos construido Muestras de audio Y mucho más Nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!